Hola, soy Claudia Coelho y vengo a hablaros de este libro. Nació en Angola pero vive desde pequeña en España. Claudia Coelho ha destacado como actriz de cine, teatro, series de televisión y ahora se ha lanzado a dirigir sus propios espectáculos. Ha participado en películas como Historias de Lavapiés, series como Hospital Central y obras como el de Camerón Negro, Moon o Para Nenas Negras. El libro se llama Tumbuctú 52 días a camello. El escritor es Ahmed Gazali y la editorial es Italia. Ahmed Gazali es un escritor marroquí, actualmente reside en Barcelona. Trabajó ocho años como ingeniero geofísico en la industria petrolera y luego lo dejó y se dedicó a escribir. Yo llegué al libro porque soy actriz. Rafael Labín conoció el libro, se enamoró y entonces decidió montar el espectáculo. En total cinco actores. Yo soy la chica sin nombre. Ella es la representante de esos inmigrantes que cruzan el desierto, que desde pequeña tiene el sueño como de llegar al país de los blancos, ahí como idealizado. Va conociendo turistas que llegan a su pueblo, que es Banani, como le dan la primera botella de agua, envasada en plástico, esas cosas que para un niño ni africano que vive en un sitio tan remoto, cruza varios países, Argelia, Sudán, cómo llega a Marruecos, cómo sufre, pero siempre desde un punto bastante luminoso. No recuerda bien quién es, de dónde viene. Que eso entronca, o sea, que eso realmente es por los inmigrantes se deshacen de su nombre, de su identidad, intentan olvidar su nombre y su país de procedencia para que no les devuelvan si son atrapados por la policía. Entonces es la chica sin nombre. Hay escenas muy cómicas, escenas más serias. Es verdad que hay momentos más poéticos a manos muchas veces de la mujer señal, que es un espíritu del desierto, entonces como recoge toda la historia, pues el tono es muy poético. Pero luego hay momentos, hay escenas en las que de repente se habla de manera simultánea, que son más coloquiales. Esa manera de hablar, ese pozo de los Tuaregs, por ejemplo, que hablan con mucha metáfora. Muchos estilos en el libro. Está la otra rama, que son los pequeños hechos históricos que se van sucediendo. Se habla de René Cayet, que fue un explorador francés, que intentó llegar el primero a Tumbuctú. Luego se habla también de los Tuaregs, de todos los pobladores que tuvo el desierto, cómo afectó sus vidas cotidianas, pues eso, el reparto de desierto a manos de los franceses y de los ingleses. Cuando la representamos nos quedamos con ganas de hacerla en institutos, por ejemplo. Porque como tiene, ya digo, escenas muy divertidas, que aunque lo que está contando es muy fuerte y muy dramático, es una manera de que te enteres de una realidad casi sin darte cuenta. Yo soy extranjera, pero vine con mis padres, o sea, me han traído en un avión. Llega un punto, bueno, como actor, que te metes tanto en la historia que te acabas dando cuenta y percibiendo en ti lo que supone un viaje tan largo, tan solitario, tan difícil, lleno de peligros. Entrar en la psique, como se dice, de alguien que lucha, que persevera por llegar hacia otro lugar. Es muy abrumador. La gente lo intuye, o sea, todos lo intuimos. Intuimos lo difícil que puede ser un viaje así. Cuanto más información tengamos de lo que realmente vive la gente que intenta cruzar el desierto para llegar aquí, o el mar, es mejor para empatizar, para saber de qué estamos hablando.